Música Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Energía y Sociedad que en el sábado la Nico Médici le da la bienvenida, su consultor experto. Y está con nosotros hoy un miembro estrella de este programa. Ya sé que lo han visto en otro sábado. Así que hoy nos acompaña el ingeniero Bulquerque y también está el ingeniero Juan de Dios. Bienvenidos, ingenieros. Muchas gracias. Sí, sí, un placer. Colegas. Sí, sí, sí. Saludo al país, saludo a nuestra gente, a la República Dominicana, los compañeros que nos siguen en Energía y Sociedad. Hoy tenemos el miembro de honor de este programa, como dice lo americano, la Yen Yarmé, de este programa, el Pilar, el ingeniero Ramón Arburquerque. Un placer estar con usted, ingeniero. Saludo. Muchas gracias, Nico y Juan de Dios. Para mí es un placer. ¿Qué temas ustedes proponen? No, ingeniero, vamos a hacer gala a nuestro programa Energía y Sociedad. Vamos a hablar la parte de la transición energética, cómo afecta a la sociedad o cómo impacta al mundo. Exacto, no solo a la sociedad, el mundo general, ¿verdad que sí? Sí, sí. Es decir, no solo a nuestra sociedad, sino al mundo general. Sí, al mundo de manera general, ingeniero. Pero entrando en la pregunta, nuestra pregunta sería en esta dirección, la gran crisis global que tenemos en este momento de la energía y el tema de Rusia con Europa. ¿Europa podría dejar de recibir la energía o los combustibles que recibe de Rusia? ¿Cuál sería la consecuencia o qué se aplicaría? Bueno, actualmente Rusia vende a Europa, básicamente a Europa porque es donde está el conflicto, tres tipos de combustibles fundamentales, todos fósiles. Hablamos del gas natural, del petróleo y del carbón. Uno recibe las informaciones, tanto de la Unión Europea misma como de los países de manera individual, que Rusia vende solo en gas natural, vendía 800 millones de dólares diarios, unos 300 millones de metros cúbicos de gas natural. Vamos a quedarnos con el gas natural. Mediante qué vía se lleva ese gas natural a Europa, a todas las naciones de Europa, a las 27. A unas se le suple, Rusia le suple el 100%, entre ellas está Suecia, está Finlandia, Etonia, Etonia, Lituania, Letonia, parte de Bélgica, Alemania, algunos de los Balcanes como son Hungría, Rumanía, Bulgaria, etcétera, Chequia, Slovenia, Eslovaquia, pero también a Alemania le suple en gas, nada más cerca del 65%, y otros países hasta llegar a España que solo le suple un 10%. Pero actualmente, debido al conflicto, Rusia está vendiendo mucho más gas a la Unión Europea, a pesar del conflicto y de la guerra y de todas las bocanadas que están hablando, porque esas naciones han decidido rellenar, reabastecer sus reservas estratégicas, y para hacerlo tienen que comprar mucho más gas del que compraban antes, y ahora los 800 millones están cerca de los 1.200 millones de dólares que le compran cada día a Rusia. Bueno, según lo que vale el conflicto, según lo que dice la Agencia Internacional de Energía, que hasta ahora la Unión Europea le ha comprado, o Rusia le ha vendido a la Unión Europea, cerca de 53 mil millones de dólares. Claro, porque van 60 y tantos días de guerra, lo cual concuerda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Pudieran esas naciones dejar de recibir? Actualmente, el gas va de distintas partes de Rusia, del sur y del norte, el gas del sur, del Cáucaso y de distintas zonas rusas, pues llega a Europa a través de Ucrania, de unas siete líneas de gasoductos, y dos por Bielorrusia. Pero en el norte, tiene el Nord Stream 1, que entró en operación en el 2012, y el que está pendiente de certificación, que es mucho mayor, que es el Nord Stream 2. Bueno. Antes de la guerra estaba encaminado para entrar a operación. De una vez. Sí. Pero, ¿quién es el presidente de la empresa que ha construido este Nord Stream 2? Dos. Dos. Nada más y nada menos que Everett Schroeder. Ex canciller alemán. Ex canciller alemán. Sí, señor. Ex canciller alemán. Porque Alemania y Rusia, antes de este conflicto, eran socias, e invirtieron nueve mil millones de dólares en una empresa de ellas dos. Sí. De las dos naciones. Y entonces pusieron a uno de los hombres de más prestigio en toda Alemania, Schroeder, para que sea el presidente, y todavía lo es. Ahora bien, si Alemania o Europa quisieran dejar de comprar el gas ruso, ¿podrían hacerlo? No pueden hacerlo. Pero como está la situación ahora, que ellos dependen. No pueden hacerlo. No solo porque dependan mucho, porque tú dirás que le compren a otro. Ese es el problema. La logística. Pueden comprarle a otro. No pueden comprarle a otro. ¿Por qué? Porque hay, uno dice, bueno, hay mucha logística, pero yo compraría a través de tal país, o me iría a Qatar, me iría a Arabia Saudita, iría a Estados Unidos. No puede. ¿Por qué? Sencillamente porque es físicamente imposible. El gas que usted ve que va por un gasoducto, ese gas va a lo sumo, a 1,442 PSI. Esa es la presión a que va. No muy alta, casi presión atmosférica, un poco a presión, pero no es mucho. pero ese gas se puede meter en barcos metaneros y traerlo como se trae el gas natural aquí en forma líquida a Andrés Boca Chica. No, no se puede. Rotundamente no se puede, porque no sería económico, porque si el gas no se comprime y se licúa, primero se enfría a menos 162 grados centígrados, y se comprime y se licúa para hacer que 600 galones de gas a presión casi atmosférica, se puedan reducir a un galón líquido, para que el barco cuando traiga mil galones, 30 mil, 40 mil galones, eso se multiplica por 600, y cuando se desgasifica otra vez, o se regasifica, ese cargamento, entonces, multiplica por 600, y se iguala al gas que va por los gasoductos. Pero se puede hacer eso ahora, puede Estados Unidos ahora con todo su poder, decirle no le compren gas a Rusia, que yo le voy a enviar gas por barco, no. Porque toda esa estructura no está disponible actualmente. Correcto. Mire, como usted lo, usted lo explicó de una vez, tú lo explicaste de una vez. Y eso tal vez. Faltan plantas criogénicas, como se les llama, para poder licuar ese gas. Hay muchas. Barco metanero. Pero no hay suficiente. Faltan barcos. Barcos metaneros, que ahora mismo, el mundo solo dispone de 248 barcos metaneros, y para trasladar una cantidad tan masiva de gas como esta, tendría que construir no menos de 30, se estima, 38 barcos más. Y eso tarda como 10 años. Como 10 años. Entonces, por más que usted doy ahí, no es posible que Europa, deja, deje de comprarle el gas a Rusia. Ahora, con esto no estamos diciendo que la guerra en Ucrania es correcta, que la estamos apoyando. No, no, no. Nosotros ahí es un conflicto que como país fijamos posición nosotros hace mucho, desde que estalló. no nos metamos en ese conflicto ni de un lado ni de otro, que ambos lados tienen sus razones. hace 20 años cuando empezó el derrumbamiento de la URSS, una de las, de los tratados y los acuerdos que firmó Estados Unidos con la antigua URSS, con Mijael Gorbachev y Reagan, fue que Estados Unidos y Europa no harían una carnicería de las naciones que eran parte de la URSS, que la respetarían la integridad de la, ni iba a expandir a la OTAN, ni se iba a expandir y que iba a respetar. Incluso le permitieron a Rusia, oigan si lo que decimos es serio, la URSS, como tenía la intención o la creencia de que iba a ser eterna, una gran parte de sus ojivas nucleares y de sus bombas las tenía en Ucrania, otras las tenía en, 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 en Azerbaiyán, en la Kazajistán también. Otras las tenía en Georgia, otras en Moldavia, otras en Bielorrusia, otras en Kazajistán. ¿Y qué le permitió a Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia? Que concentrada todas esas ojivas nucleares, y unos dos mil fueron desmantelados, y Estados Unidos le dio a Rusia 20 mil millones de compensación de dólares. ¿Verdad? Entonces, si todo esto fue cierto, luego cuando Putin llega al poder, viene, tiene 12 años diciendo, no voy a aceptar que Ucrania me la usen como parte de la OTAN para colocar allí armas nucleares que yo pueda evitar al precio que sea. Ucrania tiene 12 años diciendo. Sí, sí. Entonces, No, y que en un momento determinado, ingeniero, Ucrania se convirtió en la tercera potencia nuclear del mundo, recuerda, cuando en el gobierno de Leonid Kusha, que fue el primer gobierno después de la independencia en 1991. Pero, hablando con respuesta a lo que usted ha hablado, que es sumamente importante, en 1994, que hizo el tratado de la no proliferación de armas nucleares, que Estados Unidos y Rusia lo propiciaron, y desmantelaron cada uno de los dos polos, las armas nucleares, y se iba a entender. Una parte, una cantidad, una cantidad, ínfima, pero importante. Pero esos fueron acuerdos importantes para la desnuclearización. Para avanzar en la desnuclearización del mundo. Del mundo, correcto, que era importante. Y hablando del tema del petróleo ingeniero, que es fundamental, vimos que la presidencia de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutor de la Unión Europea. Van der Leyen. Sí, Ursula Van der Leyen, dijo que ellos van a hacer un embargo al petróleo ruso. Pero hay dos países que no están de acuerdo, de la Unión, que es Hungría y Eslovenia, porque son países fuertemente dependientes del petróleo ruso. Pero no solo eso, que lo que están haciendo, de caja de resonancia, a la situación difícil que tiene Alemania, porque la que en el fondo no quiere, es Alemania. Es Alemania. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Busque en las páginas de internet, ¿cuántos militares tiene Estados Unidos desplegados en Alemania? 193 mil soldados, porque cuando Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, quedó ocupada por Rusia en Alemania del Este y por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y Francia en Alemania occidental, pero no han dejado de ocuparla. Entonces, Estados Unidos ha concentrado y le dobló el pulso a Stoll, el canciller, y por eso entonces, él para apaciguar a Alemania, dio un golpe de habilidad, que es hasta peligroso para el mundo. ¿Cuál es? Cada vez que Alemania se ha rearmado, a poco vienen conflictos, que la humanidad entera lamenta. Así fue cuando la Primera Guerra Mundial, y así fue cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo? Stoll ahora. Aumentó el presupuesto militar. Ah, no. Militar. Desbloqueó la actitud que tenía Alemania de no invertir. De no llegar al 2% del PIB en gastos militares. Y dijo, anunció ya que lo va a llevar a 111 mil millones. Le ha dicho, con eso le dice a Estados Unidos, tú me quieres meter a mí. En un conflicto. En guerra. Pues ahora me voy a preparar. Es eso positivo. Es más complejo eso que una simple. Entonces Occidente ha prohibido que las noticias salgan de Rusia y está entonces haciendo un drama y eso es rompiéndole el alma a la gente con una serie de situaciones dramáticas, dolorosas, que se dan en toda guerra. Las guerras no son para hacer misa. Bueno, ahora estamos en la guerra de la propaganda. Es una guerra de propaganda. Bueno, porque ellos han prohibido todos los canales rusos dentro de la Unión y también los medios rusos dentro de la Unión. Ya la RT no puede estar en España, no puede estar en Francia, porque ellos decidieron que RT está emitiendo noticias y contenido hartamente peligroso para tratar de influir en las decisiones de la gente. Pero quienes están haciendo eso son ellos. Claro, lo mismo ocurre con el carbón. El carbón ya sí puede ser paulatinamente más desplazado porque el mismo Alemania tiene muchas minas de carbón cerradas que son menos rentables y ellos, porque en todo esto, señores, oímos hablar de la transición energética. Oímos todas estas naciones comprometerse con una transición energética, predecir, decir que para el 2035 van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30, allí hasta en un 35%, y que para el 2050 van a ser casi el término de la huella de carbono. Sí, que sea cero. Para que sea cero. Pero, por favor, no crean todo eso, porque todavía Alemania el 28% de la energía que genera es a carbón, pero también Italia. Sí. Todos esos países, Italia el 81% de la energía que produce hoy mismo es en base a fósiles. Sí. No, y ese 28%. Alemania solo un 32%. Teóricamente tiene una capacidad instalada porque también debemos explicarle al pueblo que una cosa es tener el 60% de mi demanda de electricidad en capacidad instalada renovable y otra cosa es generar el 60% de mi consumo realmente de renovable porque una cosa lo he instalado que sería bueno que tú lo explicara que explica eso. Sí, viendo ese contexto que ha dicho de lo que está pasando en Europa de la dependencia del combustible con el tema de la huella de carbono se viene a lo que es la transición energética ¿verdad? Que, bueno, no depender de combustibles fósiles principalmente carbón, petróleo, ¿verdad? Y gas natural y buscar otras alternativas que son las conocidas como energías renovables solar, eólica, del mar, hidráulica, de las presas hidráulicas y otras, por ejemplo, el hidrógeno y ya sé. Teotérmica. Teotérmica, sí. Entonces, eso es lo que se busca con la transición energética para evitar la contaminación que ya se conoce con los derivados del combustible fósil. Entonces, cuando se va instalando o cuando se va montando, por así decirlo, energía renovable o cualquier tipo de energía, se diseña con una potencia determinada y esa potencia determinada es la que se instala en un momento dado. Por ejemplo, yo voy a construir... Y la que se da en la propaganda. Instalamos 500 megavatios en solar. Exacto. Entonces, se instala. Es como que yo voy a construir una planta de energía solar de 100 megavatios. Es la potencia nominal. Es la capacidad. Ahora bien, el sol, que no siempre está fuera, por así decirlo, no siempre tenemos sol en la calle, tenemos noche también. Es decir, que el sol lo utilizamos una fracción del día. 5 horas. Exacto. Aquí en Dominicana el promedio 5.5, 5.6 de hora solar pico. Entonces, ese es el tiempo que se aprovecha de energía solar. Aunque usted tenga una planta de 100 megawatts, no es que está disponible en el momento determinado los 100 megawatts, los 100 megawatts, sino que se van generando en la medida de la cantidad de hora de sol, la potencia de la región de sol. De manera específica. Si no hay nubes. Cuando usted oye decir que en Montecristi hay una planta que se instalaron y que allí hay 250 megawatts funcionando. Ok. No vaya usted a creer que es 250 como octavo 1, octavo 2, que tienen 250. Y ahí se le añade la eficiencia también de los paneles que aunque tenga 100 pero por la eficiencia también no la aprovecha toda. La nube, si llueve, en fin, son varios factores que afectan en que se aprovechen. Y a final de cuentas, octavo 1 y octavo 2, eso es para que usted sepa todos los intríngules. Y octavo 1 y octavo 2 queman carbón. Nadie quiere plantas a carbón. pero si queremos energía segura, energía que siempre tengamos, que no dependa de si hay sol, si hay viento o si hay agua y los países ni República Dominicana la podemos cerrar de noche ni la podemos cerrar cuando no haya viento ni la podemos cerrar cuando haya sequía. Queremos que nuestra República y estamos obligados a trabajar la 24-7 entonces tenemos que utilizar las fuentes que sean seguras. Y cuando decimos tenemos 250 megavatios instalados en carbón en octavo 1 y octavo 2 podemos contar 24-7 salvo los momentos en que están en reparación y mantenimiento por falla o mantenimiento programado podemos contar con 250. Pero si tenemos 250 en solar de entrada nada más podemos contar como con 45 ¿por qué? Porque la quinta parte está normalmente incluso un 30-35% claro es un 35-40% porque no podemos es la quinta parte no es más de un 20 no es más de un 20 entonces los 250 se reducen a 50 mega como mucho ¿por qué? porque durante las 12 horas del día las solares solo pueden generar de manera apreciable entre 10 de la mañana y 4 de la tarde entonces 100 megavatios se les reduce a 20 por eso los datos energéticos claro deben ser explicados y no las autoridades no deben ofrecer cosas para mañana tener que corregir lo mismo que dijeron hay un anuncio por ahí que las autoridades dicen que se está que se va a conjurar todo y que va a haber seguridad de suministro porque se están se han construido 600 megavatios en solar y 800 en gas natural la del gas natural una vez se inauguren y funcionen dentro en el 27 o en el 28 serán seguras y siempre hay gas y habrá una demanda mayor pero los 600 mega de solar que es lo mejor lo ideal lo que queremos se reduce al 20% solo podremos contar con 120 megavatios en realidad no con los 600 y vivimos diciendo para tener los 600 tendríamos que editar al 4 veces más 5 veces más 300 3000 entonces debemos decir con precisión las cosas para no confundir al que no es experto en esto de electricidad así es por eso también se avanza en el tema de las baterías o acumuladores grandes para aprovechar más el potencial de las renovables solar y eólica como no son gestionables porque no sabemos cuando habrá sol o cuando habrá viento ahora ahorita sino que varía durante el día y durante los tiempos entonces en su momento que haya alta radiación solar o haya gran velocidad de viento entonces se almacenan para poder reutilizar incluso hasta la noche es decir que todo lo que hemos dicho nos queda ahí estamos hablando de que cuando se dicen que son 600 en realidad como solo son 5.6 o 5.5 horas en el día a lo que se reduce la generación entonces tiene también la agravante de que hay que consumirlo tan pronto se genera porque no se puede almacenar si podemos almacenarla entonces podremos usarla cuando lo deseemos pero esa tecnología está avanzando rápidamente pero todavía no está disponible quiere decir que debemos estar alerta para tan pronto esta tecnología podamos nosotros comprarla instalarla hacerlo porque ahí se nos va a ir abriendo más el horizonte ¿Qué le parece si damos una pausa un corte? Sí ¡Gracias!